Yo, Anastasia, primo Me pregunto por qué siempre a su merced Si nunca acaba bien, no me quiere ni ver Y joder, no deja de doler Quiso cerrar la herida y la acabo haciendo más grande ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No me puedo coser, tú fuiste mi alfiler Hoy lo he vuelto a hacer, he vuelto a escribir triste Mi vida pende del hilo que tú dejaste Dime, ¿quién arregla este desastre? ¿Quién carga este lastre? ¿Quién quiera este triste? Sé que le duele, pero no puedo mentirle Por más que me odie, nunca va a olvidar mi nombre Le doy las gracias por hacerme sentir vivo Durante un tiempo, nada es eterno Yo quiero ser feliz, me la suda si no escribo O palmo lo consigo, por mi madre primo ¿Qué pides? Lo que tú buscas yo quizá nunca lo tuve ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que yo tengo quizás nunca lo buscaste ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que tú buscas yo quizás nunca lo tuve ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que yo tengo quizás nunca lo buscaste He vuelto a soñarte, he vuelto a morirme Son ya tres veces coño lo que va de noche Por más que haga no consigo que se quede Cuanto más me acerco más difícil me lo pone Que ya no está en mis manos He luchado por mantener lo que sea que fuéramos Señales y frazas de sueños Al fin y al cabo, cada cual mejor por su camino Solo que el mío siempre está cortado Mi vida dando giros, no sé de cuántos grados Solo me importan aquellos que aún no he bebido Para aumentar mi líbido, que lo tengo olvidado Zorras baratas no van a pillar mi código Se me comprime el pecho, no creo que vaya a aguantar mucho Prefiero seguir ciego, por eso ya ni lucho Si ni siquiera esto me llena el vacío Hay fuego en mi mirada, pero por dentro estoy frío ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que tú buscas yo quizás nunca lo tuve ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que yo tengo quizás nunca lo buscaste ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que tú buscas yo quizás nunca lo tuve ¿Qué pides? ¿Qué pides? Lo que yo tengo quizás nunca lo buscaste ¿Qué pides? Lo que tú buscas yo quizás nunca lo 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 buscas yo quizás 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 yo Gracias.